Fueron años de cergos y vicinas, de las vidas en Orsay, del tiempo lodo, tu frente triste de pensar la vida, tirada a madrugada por los ojos, y ataba el terraplén y todo el cielo, la esquina de San Juan, la casa azul, y todo se fue estrepando en el misterio, por los pechos de mi barra azul. ¡Vení! ¡Vení de nuevo a las doce! ¡Vamos! ¡Ven! 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 ¡Ven y te cuente, sobrante las cosas, el triste final, paseo por la vida, yo sé, yo sé que no vendrás, pero aunque cursi, te esperará lo mismo, el paredón, y el tres, y dos, de la parada inútil, y el pacto fraternal, y el nuestro, vamos, venid, venid de nuevo a las doce, vamos, estar numerando barriquilla, y yo, no ven, no ven que el viejo de esta noche, no ven, no ven que el viejo de esta noche, no va a aparecer a la vida, y el vamos, contar, constante en mi nada de tiempo, el viento, muy respire, un tonto, poquitito, Así se pulir Tal vez, allá en la infancia Tu cumbia compra Nos mueves en todo el fútbol De la canción Y tu madre la canta en un canto Con tu voz de sombra, marea Tu madre la canta en un canto Con tu voz de sombra ¡Gracias!